¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta sesión podrás descargarte los informes en formato PDF, filtrando por periodo de tiempo y red social. Elige los KPIs que te interesen conocer y en un momento podrás visualizar y personalizar tus propios informes con gráficos, tablas o ambos. Buenos días, me ha dicho Ignacio de consultoría que cuando puedas le llames. Dile que le llamo a estar. ¡Suscríbete al canal!